Vamos a hacer Brookies, una combinación perfecta de brownie y cookies. Ya veréis que delicia esta combinación de dos monstruos del mundo dulce. Comencemos. Primero cogeremos el molde que vayamos a utilizar. Yo he utilizado el que veis ahí, un molde rectangular no muy grande. Lo untaremos bien con aceite o mantequilla y cubrimos con papel de horno. Empezaremos y colocaremos los ingredientes por un lado de los brownies y por otro lado de las cookies. Así no nos confundiremos a la hora de realizarlos. Primero vamos a hacer la masa del brownie. Comenzaremos picando chocolate. A continuación picaremos bien las nueces. En un bol echamos dos huevos de tamaño mediano. Añadimos azúcar y batiremos con la batidora de varillas eléctrica hasta doblar más o menos su volumen. Ahora vamos a incorporar el chocolate que hemos picado previamente y las nueces y removemos. Ahora derretimos mantequilla y en esa mantequilla derretida agregamos chocolate. Esperamos un pelín y removemos hasta que esté disuelto del todo. Ahora agregamos a la masa anterior y lo removemos todo bien. Ahora vamos a mezclar los ingredientes secos. La harina de repostería y el cacao en polvo. Y agregamos a la mezcla anterior. Y removemos hasta que esté todo bien mezclado. Cuando tengamos la mezcla lista lo echaremos ya en el molde. Ahora nos vamos a poner con la masa de las galletas. En un bol tendremos que poner mantequilla a temperatura ambiente. Agregamos azúcar moreno y azúcar blanquilla. Una cucharadita de esencia de vainilla y removemos. Ahora ha llegado el momento de precalentar el horno a 180 grados. Añadimos un huevo de tamaño mediano y mezclamos bien. Vamos a agregar conguitos y pepitas de chocolate. Por otro lado vamos a mezclar los ingredientes secos. Harina de repostería, polvo de hornear y media cucharadita rasa de sal. Y añadimos a la mezcla anterior de nuestras galletas. Lo mezclamos hasta que esté todo bien integrado. Si no os queréis perder estas recetas tan chulis, aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal. Vale, y ahora cogemos nuestro molde. Ya veis que ahí está colocada la masa de brownie. Y vamos a poner encima con mucho cuidado la masa de galleta. Como veis lo estoy ayudando con una cuchara. Y vamos extendiendo sin presionar mucho. Porque tampoco queremos que se adentre en la masa del brownie. Que quede bastante equilibradas las capas. Y llevamos al horno. Recordad, pinchad con un palillo a ver si está hecho. Y si veis que se está dorando demasiado la galleta por encima, la podéis tapar con un papel de horno sin problema. Aquí tenemos nuestro delicioso bruki ya hecho. Vamos a proceder a cortar un pedacito para que veáis que chulas quedan las capas. Mirad, una auténtica delicia. Ahí un poquito de galleta, un poquito de brownie. Mirad, qué maravilla. O sea, queda visualmente muy atractivo. Además ya veréis cuando lo comáis está en parte crujiente, en parte así jugosito. Es una maravilla del postre. Como bien dije al principio del vídeo, dos postres en uno. Y muy importante, compartir la receta con todos vuestros amigos para que puedan disfrutar de esta delicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!